Mientras que Tony Busby, el abogado que representa a las 24 mujeres que pusieron una demanda conjunta contra el jugador de Sean Watson, expresó que su firma agregará a la organización de los tejanos de Houston y a otros como demandados por las acciones que hizo el quarterback. Argumentan que la organización ayudó a facilitar la conducta, una conducta inaceptable del jugador en contra de las múltiples masajistas. No cae duda que de Sean Watson, pues algo allá arriba en la maceta no le funciona bien y comete este tipo de tonterías y arbitrariedades.